Música Docentes de todas las regiones del país fueron galardonados por elevar la calidad educativa por medio de la tecnología Este es un informe de nuestra periodista Yomi Benavides de Noticias RPTV Música Cientos de docentes a través de la educación y la tecnología transforman las aulas de clase en toda Colombia Dedicación a nuestros niños y niñas como las TIC nos pueden ayudar a mejorar y a desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes Mediante herramientas tecnológicas e innovadoras le brindan a los estudiantes nuevos conocimientos Es un trabajo que no solamente ha sido realizado por los docentes sino en realidad han sido mis estudiantes los que han sido protagonistas de esta experiencia Música Facilitando el aprendizaje y creando una pedagogía dinámica y más divertida para sus alumnos Computadores para Educar apoya estas propuestas que nosotros intentamos hacer desde las aulas Pues es muy gratificante tanto a nivel personal como para nivel institucional Así, Mintic y el programa Computadores para Educar premiaron a estos docentes por esta bonita labor Que desempeñan cada día en los salones de clase Haber venido aquí ya es haber ganado, hemos aprendido muchísimo de los talleres, las experiencias Compartir con los colegas, eso es el mejor premio que nos podemos llevar para nuestra institución Transformar la educación para estudiantes de todas las regiones del país es el objetivo de cada uno de estos docentes Esto hace que uno se recargue de baterías y siga trabajando con más fuerza y con gusto, gracias